Muy buenas amigos, tenemos Virtual Doca nuevo, así que le vamos a meter cañita porque es el Virtual Nuevo y hay que darle caña al Virtual Nuevo, ¿vale? Ya sabéis, son muchas piedras, son muchas cositas interesantes. Virtual Nuevo, gente, no sé si lo he dicho, pero vamos a hacer el Virtual Nuevo, ¿vale? Así que nada, como siempre ya sabéis, chavales, que si os gustan estos videitos y demás, no os olvidéis de dejar un Virtual Nuevo, también un bonito like, un Virtual Nuevo y también una suscripción. Vamos al lío con esto, ¿vale? Gente, hoy el tema de conversación con el Virtual no va a ser la misma castaña de siempre, ¿vale? De, uy, tal, no sé qué, uy, tal, no sé qué, no sé cuánto, sino hoy hay material chichambótico que comentar al respecto. Y es la esquipeada que ha hecho el Dokkan Global al respecto de uno de los Virtual Dokkan que nos debería haber pasado, gente. Esto es algo potente, lo digo de verdad, en plan, esto es literalmente hacer un salto, es decir, ups, claro, es un mes menos, ¿vale? Entiendo el speech ahora del free-to-play, oh, tío, es que si nos quitan uno, tal, tendremos menos piedras. Tranquilo, porque al final, técnicamente no nos quitan nada, ¿vale? En plan, este evento solamente dura un mes, ¿vale? No es que hayamos tenido un mes sin Virtual Dokkan y nos pongan otro, sino que literalmente, en vez de hacer el 63, que fue el del mes pasado, y ahora hacer el 64, lo que estamos haciendo es el 65. Y de esto hay data aquí, ¿vale? En plan, no os pongo esta data porque al final aquí la idea es que nos pasemos el Virtual Dokkan y demás, ¿vale? Pero, para que veáis esta movida, nos han puesto el del, que pusieron la versión japonesa, con el Eza, del Mecha Freezer y su padre, ¿vale? Y esto, de verdad, que esto es, obviamente, masivo, porque yo, claro, yo mi idea, ¿vale? Esto lo hemos comentado muchas veces, en plan, de cómo yo juntaría las versiones, bla, 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 y todo este rollo, toda esta parafernalia, yo mi idea con los Virtual Dokkan era que literalmente los tengamos de tres semanas, ¿no? Entonces, exponencialmente, llegaría un momento donde literalmente pillaríamos a la versión japonesa, ¿no? En plan, sería uno más uno o dos, ¿no? Si todos los Virtual Dokkan duran cuatro o cinco semanas, que es lo que dura un mes, o más bien cuatro semanas, que es lo que dura un mes, y a lo mejor unos días extra, pues si los tenemos de tres semanas, tarde o temprano lo acabaríamos pillando. ¿Qué pasa? Seguiríamos yendo con contenido por detrás. Al final, esto es lo que ha pasado ahora mismo, que si esquipeamos un Virtual Dokkan que no nos aporta nada, no nos da ninguna copia del Hachiyak, no nos dan misiones, no nos dan las medallas de Leza ni nada por el estilo, pues al final esto es un GG como una catedral. En plan, no sé en qué versión del Virtual Dokkan estará ahora mismo la versión japonesa. Nosotros, obviamente, todavía tenemos el Virtual Dokkan del aniversario y toda esta también parafernalia, gente. Me gusta mucho la palabra parafernalia, ¿vale? Por si no os habéis fijado. Pero todas estas movidas y demás, al final las acabaremos también teniendo, entonces acabaremos de pillar un poquito de retraso, ¿no? Pero esto literalmente es esquipear uno entero y está, bajo mi punto de vista, creo que está bastante, bastante bien, ¿vale? Obviamente ya luego la opinión de cada uno, pues la opinión de cada uno y tal. Pero, no sé, está bien, en plan, ya es... O sea, vamos a pillar ya la versión japonesa, sea como sea. El único problema... Hostia, tío, qué rotaciones está, bro. Qué rotaciones es esta, hermano. Qué mala suerte. El único problema que nos podemos encontrar, gente, pues es obviamente para la peña que nos... No cuestión de piedras, sino para la peña que nos hacemos absolutamente todo lo del Virtual Dokkan, ¿no? En plan, no sé si están dando monedas de más, la verdad, que eso lo desconozco. Pero, por ejemplo, para aquellos que estemos haciéndonos el Hachiyak o haciéndonos el Eza del Mecha Freezer, ¿vale? Yo ahora cuando me haga el Eza del Mecha Freezer, literalmente no voy a tener monedas, ¿vale? Lo haremos ahora cuando termine todo esto. Pero yo imagino que pondrán una solución al respecto en el caso de que no estén dando monedas de más, que ya os digo, creo que no porque nadie lo ha comentado, pero yo... a mí me suena de que no están dando... Me he traído doble Freezer, tío, soy tontísimo. Nada, he patinado aquí, pero bueno. Joder, qué liada, tío. Qué macro liada. Pero lo he dicho, gente, lo he dicho. Que se hayan saltado al 64 y hayamos pasado al 65, bajo mi punto de vista es algo masivo. Es algo que no me esperaba. La verdad es que no me esperaba para nada ningún tipo de skip de contenido, por así decirlo. Ya que, bueno, pues al final hay mucho Virtual Dokkan y la gran mayoría no aportan nada, ¿no? Simplemente, pues eso, monedas, ¿no? Monedas. Entonces, pues está, no sé, en línea general está bastante... Bastante, bastante bien, ¿verdad? A mí me gusta cómo resulta porque al final ni estamos haciendo 300 Virtual Dokkan por semana, que eso es algo que, bueno, hoy por ejemplo mucha gente aquí en el stream ha comentado de que literalmente el Virtual Dokkan les da una pereza espectacular. En plan, ¿de qué no lo hacen? Porque es muy tedioso, hay que hacerlo tres veces y demás. Yo hago hoy una vez, la semana que viene haré otra y la siguiente haré otra y ya está, ¿vale? En plan, así, no se me hace tan tedioso porque al final es un modo de juego que más o menos me gusta, ¿no? En plan, volverte a hacer un equipo monocolor y tal, pero no sé, me parece guay esto de... Me parece guay esto que se hayan saltado una, la verdad. Obviamente no me parece guay por el tema de las monedas, ¿eh? Sisto, al final el contenido, vamos a tener exactamente el mismo contenido que ellos, la versión japonesa me refiero. Y es un poco lioso todo eso. Alex Manin, muchas gracias por la suscripción, jefe. Veremos qué tal, porque no sé... No sé cuál es la vaina o cuál es la tienda que tiene la versión japonesa de cosas que nos falten a nosotros y demás. Lo voy a chequear así de manera rápida, pero no me suena... O sea, claro, ellos tienen... Claro, ellos, aparte de ya tener Rainbow al Hachiyak, que nosotros de momento no, tienen ya algunas copias de el Cell y el Freezer LR de GT. ¿Cuándo les llegó eso a ellos, tío? Es que yo eso no sé cuándo lo vamos a tener. A ver, eso a ellos les llegó durante la... Uf, a nosotros nos va a llegar en abril eso. Es raro, ¿eh? Es raro, es raro. A ver cómo lo hacen, la verdad. A ver cómo lo hacen. No tengo ningún sitio para fiarme. Bueno, sí, en el Dokkan Info creo que también está el tema del Virtual Dokkan y podemos ver cuántos llevan ellos y cuántos llevamos nosotros. Pero ya os digo, ellos llevan 71 y nosotros estamos en el 65. Ellos llevan 71 y nosotros... Contando, obviamente, el del aniversario especial que han tenido ellos, ¿eh? Y nosotros, 65, bro. Hmm. 65 con la saltadita del 64, ¿no? Bueno, es que no sé. Aquí, por ejemplo... Aquí, por ejemplo, pone esto. 61, 62, 63, 64 y 65. Y no hay ninguno que repita fecha. Pero yo el Proton sé que lleva siempre razón en estas movidas que comenta y tal. Así que yo me fío de lo que dice. Es un man que lo comprueba y lo chequea absolutamente todo. Pero bueno, al final es un poco heavy, ¿no? Todo esto, gente. ¿Qué podríamos llevar aquí de líder? Ah, esto. Creo que todos se llevan líderes que hay aquí. Solo hay una copia en la versión japonesa. Bueno, pues entonces se puede apañar. Se puede más o menos apañar. Vale. 5 orbes y... Nada, me la he jugado. No funcionó. No funcionó. No funcionó. No funcionó la vaina. No funcionó la vaina. Yo tengo... Tengo mucha curiosidad para ver qué pasa con los... Con los Virtual Dock, bro. Tengo mucha curiosidad. Es un modo de juego que, de verdad, a mí no me desagrada. Pero no sé. Tengo mucha curiosidad porque es un evento que es mensual. Lo mismo que también me ha generado mucha curiosidad. Todo el tema de... ¿Cómo se dice? Los torneos, ¿no? La versión japonesa... No sé en qué torneo están. Nosotros estamos en el torneo 47. Y la versión japonesa estará en el torneo. A ver... ¿Quién tiene más defensa? Este man. Perfecto. Un... Y la versión japonesa está en el 51. Pues ahí también van a tener que retomar bastantes... Bastantes movidas, ¿no? Yo creo. Veremos qué es lo que ocurre, man. Dale, ahí, manín. Dale, manín. A ver si lo pueden reventar. Muchas gracias, Archer. Muchas, muchas gracias, jefe. El virtual está guay, la verdad. Ya te digo, a mí no es un modo de juego que me desagrade, ¿eh? Pero entiendo que a la gente le dé un poco de pereza. Porque al final, por mucho que cambien los bosses de tipo... Es un modo de juego que dura mucho. El plan es un mes. Y aunque solamente lo tengas que jugar tres veces... Al siguiente mes, cuando cambia... Sigue siendo el mismo modo de juego. Simplemente que han cambiado los tipos. En vez de pasarte este Gohan con un tipo INT... Te lo pasarás con un tipo físico. Es algo... Es algo un gorroso, la verdad. Las recompensas están muy bien, yo creo. Son veintipico piedra por jugar un ratín. Y... Bueno, hay horbecitas. Hay cosillas ahí y tal, ¿no? No sé. A mí no me desagrada. A mí. Pero entiendo... En plan, entiendo las quejas, por así decirlo, ¿no? En plan, entiendo... De todos estos eventos que son tan, 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 tan viejos... Entiendo que hay un montón de quejas. Porque al final... Son modos de juego que se hicieron hace siglos. Y que no los han tocado, ¿no? Igual que la gente diciendo... Hostia, que los Ezas son 30 stages. Es un coñazo. Sí. A ver. Sí, porque al final son 30 stages de puramente automático, ¿no? Es más un... Es más un proceso que un evento como tal. Que diga, sí, me voy a hacer el evento, ¿no? Es un poquito... Es un poquito ahí y tal. Pero bueno, yo me monto la movida esta de que solo puedo utilizar un equipo por tipo. Y... Me hace más gracia porque... Bueno, hay veces que muero. Hay veces que me llevo la sorpresita y tal. En plan, puede pasar. Pero... Pero claro. Entiendo... Entiendo el punto de vista, ¿eh? De la gente. Es... Creo que es fácil entenderlo. A lo que me refiero. Vale. Aquí no puedo hacer mucho. Bum. Bum. Y... Vale. Pillamos esto. Un poquito de damajes. A ver qué tal este Kokun, ¿no? Este Kokun podría estar bastante, bastante bien. No, no sé. Me ha extrañado. Me ha extrañado que le hayan metido ahí... Que le hayan metido ese saltito. Ese... Ups. Del 63 pasamos al 65. Vale. Bueno. XD. Una lástima, ¿no? Que este Goku haya sido carnival, tío. Un poco rarete. Chicos, ¿cómo llamarían a su hijo? Yo lo llamaría Goku Super Saiyan 4. No es mal nombre, ¿eh, tío? No es para nada mal nombre, bro. Broly Super Saiyan 3. Porque fue una decepción. Hostia, que tira doble Super Ataque a este man. Esto es lo que os decía. Que pillan y te matan. Es la primera vez que voy a morir en este boss. Qué loco, ¿no? Hostia, sí, sí, sí. Me ha dejado loco. Muerto. Muerto. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta para la venganza. Y la verdad es que ahora ya tengo miedo. No sé qué hacer. No sé qué hacer. De verdad, tengo miedo. Yo creo que... Yo creo que me van a reventar otra vez. O sea, bueno, es que a ver... Todo depende de que si me tiras dos Super Ataques o no. Encima, el personaje que puede revivir está en el tercer turno. O sea, que no... No sé, me ha dejado loco el doble Super Ataque, la verdad. Creo que nunca me habían hecho tanto daño en el Virtual Dokkan, ¿eh? Lo contreamos. Vale, crítico encima. Boom. Venga, tonto. Tonto. Y encima que ya no daño en esta. Vamos, se viene. ¿Qué pasa, Arevalo? Grande. Grande. Buen grindeo ahí. Muchas gracias por el añito, Arevalo. Muchas, muchas gracias. Se viene, gente. Se viene. Ahí está. Con te ariadita buenísima. Boom. Esto no es nada más que para todos los demás del turno. Este guachín, 7 mili. Ahí está, diciendo el Super Ataque. Ahora sí, ya lo matamos, ¿no? ¿Creéis que me va a matar algún otro boss? Yo creo que sí, tío. Yo creo que hay chances, ¿eh? Yo creo que hay chances de que me mate otro boss, ¿eh? Yo creo que hay chances de que me maten, ¿eh? Bueno, espérate que se me lía, ¿eh? Espérate que se me lía. Vale, vale. No, no se me lía, ¿no? Ok, 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 ok. No se me lía, no se me lía. O sí. Cuidado. Vale. Vale. Venganza. Ejecutada. Chiclin. Vamos a por más. Bro. AGL. Vamos con Tech. Tech Super, que se me ha colado ahí uno. Me he traído al Piccolo. O sea, me he traído a este. Pues este es líder de Movies, ¿no? Y poder que supera al Super Saiyano. Este no es poder que supera al Super Saiyano, ¿verdad? Debería de ser. Vale, bueno. Da igual. Al lío. Piccolo. Piccolo. El Piccolo. Vale. Piccolo. Piccolo. El Piccolo. Vale. Joder, de primeras. Espero tener la intro. Vale, vale. Está la intro. Castañazo, ¿no? Vaya castañazo. Me acaba de pegar el compadre, ¿no? Vale. Este que me haga doble y triple superataque, por favor. Ahí estamos. Bien, 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 bien. Pero no hago daño, bro. No hago literalmente daño, bro. Es que perdí hasta el hilo de la conversación que teníamos antes, tío. Es que así. ¿Qué pasa con los dobles superataques, tío? Hay... Hay un regalo. Hay un extra, por algo. En plan, dan algún tipo de premio. Si te tiran doble superataque, ¿o qué, tío? Es que no tiene sentido. Me están pegando doble superataque todo el rato. ¡Qué loco! Dale. Le hice al bellito STR, spoilearle el Gogeta Tech. Lo dudo bastante. Ojalá que sí. Pero lo pongo muy en duda. El Gogeta Tech, solamente por salir más tarde, tiene que ser mejor. Así que... Vale. Bro, qué salvajada, ¿no, tío? Que me estén reventando aquí. En plan... Es la vez que me está costando más el Virtual Dock en este, ¿eh? ¡Uy, lo sellamos! ¡Uy, se volvió... Se volvió pocho. Se volvió un... Un pibe bastante pocho, man. Un pochinki, gente. Se volvió pochillo ahí, ¿no? Dijo... ¡Ups! Ya está. Pero no sabía que se podía sellar a este man. Pero ya está, ya está. En este turno lo mandamos, creo. Vale. Vale. ¡Fuera! Pon el básico fuera. Pero lo que me faltaba... Dejarlo a un pixel. Dejarlo a un pixel. Vale. Continuamos. Next. Vamos a ver qué podemos cocinar por aquí. Las últimas dos. Int. Cero. Oh, me he traído a este... La suerte, compañero. La suerte. La S. Fuerte. Bro. Literalmente. 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 Lo vi y dije... Va, se pone. Sí, se pone. Me voy a rentar. Literalmente, bro. Dije, va, como en la japonesa. Chetado. Dos. Tres. Cuatro. Y este... Lástima no poder tirar el ultra. La verdad es que el typing de este Virtual Dokkan es un poco random, ¿eh? Tendría que haberla pillado con el... Oh, se me olvidó. Bro. Espero que esquiven. Gracias. 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 Fuf, me cagué. Vale. Muchas gracias por la raid, jefe. Estoy pasándolo mal con el Virtual, bro. Me han matado antes, tío. Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Bro, no le hago daño, tío. No es medio chance. Creo que salto chance. Yo es que Artificial Lifeform o voy con los Gammas o no puedo hacer mucho. A ver ahora con el Buten si puedo hacer algo. Vale. Vale. Si, algún tengo que hacer, ¿no? Vale. Pues pongo a este man por si me matan. Mierda. Me lo he dado sin querer. Le he dado sin querer. Quería darle a las verdes, tío. He tirado cuatro ataques en el bugger y como no le hacía daño, le hacía cero. No entendí. No podrá tirar este doble superataque, ¿no? Vale, no. Ok, ok, ok. Ah, le hemos bajado bastante el ataque a este man, ¿eh? Pero, bro, turno cuatro en el Virtual Dokkan. Es que esto no me ha pasado en mi vida. Vale. Vale. Claro, claro. El Gohan, si no, claro, es como el Zamasu. Si no le haces más de 100.000, el daño es cero, ¿no? O no sé cuánto era. O un millón o algo de eso. Ahí está. Va, va, va. Bien. Estaba flipando. Vale. Vale, va. Uno menos. Claro, hay que darle full critic gain al man, si no. Vale, ahora. Pues ahora voy con miedo aquí, ¿eh? Ahora voy con miedo porque me he traído el equipo pocho. Muchas gracias, Desi, por los dos añitos, jefe. Muchas, muchas gracias. Vale. ¿Qué tal? Aquí están las seis orbes para el Turles. Que no necesita full para tirar el superataque, pero bueno. Vale, ok. O sea que en este turno van a haber doble superataque, bro. Vale. No sé, tengo mis dudas de que me vaya a pasar esto, ¿eh? Tengo mis dudas fuertes, ¿eh? Dale. 11-8. 11-8. 11-8. 11-8. 11-8. 11-8. Buah, se viene doble superataque, ¿eh? Vamos. Este debería hacer un poquito más de daño, ¿eh? ¿Ok? ¿Ok? Bro, creo que no me lo voy a pasar, ¿eh? Otra vez Creo que no me lo voy a pasar Otra vez Me la he jugado demasiado con este Porque tienes que llevar Space Traveling Warrior para la pasiva Es que no sé si me matan, ¿eh? Uf, la salvada Sí, pero ¿qué tiene que ver el Turles aquí con lo que estén chetados los enemigos? No tiene nada que ver No estoy hablando del Turles, estoy hablando del Boss Creo que esto me va a dar la partida, ¿eh? Siempre y cuando el Vegetta tire dos superataques Si no, Ritteroni Vale No va a tirar ni uno, ya verás Vale, el primero Vale, creo que va a tirar dos Me parece algo loquísimo, tío Que no estemos haciendo nada de daño, bro Un 2-8-5 Boloncho Lítico, por favor Vale, 4-8 Bien, otro turno Vale, le queda un superataque todavía Le queda un superataque todavía A ver si lo tira, por favor Que lo tire, 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 por favor Vale Vale Este ya es el segundo que tira Entonces creo que ya no puede tirar más Porque seguimos en el mismo turno para él Bro, qué loco, ¿no? La killi, la killi, la killi, la killi Es una cosa, ¿eh? Vale Todo el daño Todo el daño posible Yo creo que lo podemos matar ahora El Freezer creo que tiene doble superataque Bro Va a estar pocho, ¿eh? Uno Dos Yo es que creo que este me lo he pasado de pura potra En plan, full suertes Joder El Eza Más costoso, ¿eh? GG El Eza más costoso, gente Este ha sido la vez que me ha costado más El Virtual Dokkan como tal Le voy a hacer Completar el nivel 3 ¿Cómo que 12 piedras o alguna? Completar el nivel 3 12 piedras Bueno, chequearemos las misiones de esto Ah, vale Por completarlo por primera vez, ¿no? Sí, ahí está Vale Pues ahora nada Hacer Fuf, el monete me hizo la salvada, sí Sí, 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 sí Y ahora, pues Uno Esto Chiclin Chiclin Extreme Tech Ahí está Ahí está, man Joder Le voy a dar los Elder Kites dormidos, tío Voy a darle 8 Yo creo que suben 4 Yo creo que suben 4 Buen ojo, ¿eh? Tengo buen ojo, ¿eh, gente? Tengo muy buen ojo, ¿eh, para esta vaina? Ahí está GG Pues nada De De las veces que hemos tenido un Eza de esto Esta vez ha sido la más difícil de sacarle la medalla Es una locura absoluta Absoluta